¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. D de XI. Pero por hipótesis D de XI es igual a lambda XI. Ser es un suctor es propio, ¿cierto? Entonces esto nos queda así. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Por hipótesis... porque los XI hasta XN es una base de doctores propios de T entonces por eso paso de X para acá luego le quito la lámpara y ese era el paso donde no sabía cómo hacer entonces aquí, pues fácil, ¿no? esto es EI ¿por qué? ¿por qué? esta Q es la matriz inversa de Q a la menos uno, ¿están de acuerdo? entonces, pues si yo hago Q inversa, obtengo la identidad estos vectorcitos son columnas de la inversa, ¿cierto? entonces es nada más que escribir haciendo por un solo vector que voy a obtener, pues una sola columna ¿sí? ¿ya quedó claro? a ver pero XI pertenece a Q inversa como columna son las columnas, ¿no? pero constituyen entonces hagan el carácter sonando como una sola columna y van a obtener una de estas ¿ah, esto es lambda y es cierto? fíjate ¿se odo? ¿se odo? ¡bobre! Gracias. ¿Si lo ven todos? ¿O quieren darles un piso? ¿O ya está claro? ¿La capó? Sí. A ver, para que lo puedan ver bien, por ejemplo, el 2x2. Digamos que yo tengo mi patrisa y tengo su ingreso. Entonces, yo sé que pasa esto. Ahora, lo que quiero hacer es multiplicar esta por una sola columna de la matriz inversa para ver que voy a obtener el vector canónico y éximo de la entidad. Eso es lo que quiero ver. Entonces, tan como por aquí sí, sería lo que va a ver que da A por una de las columnas de la inversa. Digamos esto. Entonces, yo quiero ver que esto me tiene que dar el E1. En este caso, el 1-0. Por aquí sí. Por aquí sí. Por aquí sí. ¿Sí? Y esto me da A' más desprima. La verdad es C prima A, no, C A prima A, no, C A prima A. ¿Pero quién era? Ah, por ahí mismo, digo, por ahí mismo. La verdad es C prima A, no, C 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 A. ¿Qué es la identidad? Entonces, si con una A prima más C prima y C A prima más C prima es la más cero, ¿cierto? Pues ahí está. ¿Se lo ve? Sí. ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado? Sí. Bueno. Ok. Esa es la nada más que me den esta y efectivamente, el hacer la matriz está por el XI, el XI, el XI, el XI, el XI. ¿Ejercicio para que se convenza más? No. Ahora, por el XI. Esa es la más por el campo, ¿no? De dos formas. ¿Sí? ¿Ya es más claro? ¿O no? ¿Sí? ¿Más dudas? Ah, ahora. Sí, vimos el ejemplo de la rotación, ¿verdad? La clase pasada. Sí, ¿no? De la ya. ¿Estás haciendo la función? Ahora falta la de la rotación. Sí, pero la la rotación. Sí. ¿Qué? De la rotación. ¿No? ¿Ah? Sí. 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 ¿Cómo se vería el polinomio característico de una reflexión con respecto a los retales? ¿Cómo se vería el polinomio característico de una reflexión con respecto a los retales? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se vería el polinomio característico de una reflexión con respecto a los retales? ¿Cómo se vería el polinomio característico de una reflexión con respecto a los retales? Ahora que nos hace el teorema 8, ya tengo los valores propios ¿Qué me dirá sobre ello? ¿Cómo se vería el polinomio característico de una reflexión con respecto a los retales? ¿Cómo se vería el polinomio característico de una reflexión con respecto a los retales? ¿Cómo se vería el polinomio característico de una reflexión con respecto a los retales? ¿Cómo se vería el polinomio característico de una reflexión con respecto a los retales? ¿Cómo se vería el polinomio característico de una reflexión con respecto a los retales? ¡Gracias! Entonces, según el teorema, ¿cómo puedo encontrar una base hecha de vectores propios de esta expresión? Pues, resolviendo, ¿no? Resolviendo esto. ¿Están de acuerdo? Y así voy a obtener la base. Y ahora, en este momento, tendrían que resolver esto. ¡Gracias! 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 ¿Están de acuerdo? Ya hacemos esto para cada caso Para cada Valor propio Que obtuvimos ¿Están de acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ejercicio? ¿Es el ejemplo? Sí, para que vean cómo... dónde se aplica el teorema. Y sigue siendo una reflexión. O sea, aquí vemos la reflexión en general y este es un ejemplo de cierto ámbito de la reflexión. Entonces... Pues lo vemos para nosotros que tenemos esto. ¿Te supone que ya nos lo sabriste en los dos? Sí. Es que hay que hacer todos los vectores están... Pero sobre este, obtenemos los dos vectores propios. El primer rollo propio va a ser este. ¿Entonces qué implica el teorema ahora? ¡Gracias! ¿Qué implica que si tengo mi base, ya puedo hacer mi matriz co-inversa? Y entonces, la transformación es a la reflexión, va a ser diagonalizable. ¿Va a ser diagonalizable? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces... la matriz co-inversa, la matriz co-inversa, la matriz co-inversa. ¿Y quién va a ser esa matriz co-inversa? ¿Quién es la cu-inversa? ¿Quién es la cu-inversa? ¿La cu-inversa? ¿Pero si supone que ya la calculamos? ¿Ya no sabíamos? ¿La cu-inversa? ¿La cu-inversa? ¿La cu-inversa? ¿Y si la calculas y haces toda la transformación, vas a tener que llegar a... ¿A qué? ¿Quién eran las laminitas de la Diagonia? No, no, no. Ajá. Igual que... ¿Alguien va a ver? ¿Ya ha quedado? ¿Es claro eso? Sí. No, es porque... ¿Por qué? Porque... La matriz va a ser... ¿Quién tiene estos balancitos? Que son los que ahora va a ser el campo en este caso. Bueno, podemos hacer toda la... Pero... ¿No? Ya se puede hacer... ¿No? 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 En este intento en hacerlo con ejercicio. Yo... No... ¿No? ¿No? No. Lo... ¿No? Sí. No. ¿No? No. 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 aquí salió la matriz asociada ¿cuál es el polinomio de carácter? vamos a sacar los valores y vectores propios a lo mejor en este ejemplo sí los haremos para calcular la inversa de una matriz usándolo de uno sobre la dominante de A o la tunda de A tiene que ser a la parte más de dos fotos para ya acabar el tema y empezar con formas padráticas intenten hacer esos productos de patricio para que calienten la mano no se equivocan muchas gracias